Pasan las horas y no queremos parar, el sol avisa que va a amanecer Cervezas frías para desayunar, quizás consigan saciar nuestra sed Mañana nos despertaremos para reírnos del dolor Felices porque nos conocemos y esta noche será aún mejor Ya son las ocho y a ver qué hacemos entre que lo hablamos borrachos de nuevo Estamos todos, vivamos juntos, cada minuto como el primero Alzar las copas, mirando al cielo de cualquier ganito, gastar mi dinero Vean tu risa descontrolada y quemar la rutina en un cenicero Soñar despierto es lo que quiero Soñar despierto es lo que quiero Soñar despierto es lo que quiero